Bueno, buenas tardes a todos, autoridades académicas, director de programa, invitado de honor, profesores, compañeros, familiares y amigos. Hoy definitivamente es un día memorable, lleno de muchas emociones y creo que todos estamos de acuerdo que las principales son la alegría, pero sobre todo el orgullo. Hoy es el día de la culminación de esta hermosa etapa que llamamos posgrado. Para concluir esta etapa, quiero compartir con ustedes una frase que escuché hace algunos días atrás y que me parece sumamente acertada para esta ocasión. La frase es de Ellen Johnson y dice, si tus sueños no te dan miedo, entonces no son lo suficientemente grandes. Eso me hizo pensar en mis sueños y justo los invito a que ustedes tomen un minuto de su tiempo y que piensen en los suyos. En esos sueños, no los que vemos cuando estamos dormidos, sino en esos sueños que vemos y no dejamos de pensar en ellos cuando estamos despiertos. Esos sueños que cada uno de nosotros ha trabajado con amor, paciencia, disciplina y dosis absurdas de fe. En mi caso, para alcanzar los sueños me encanta aplicar una fórmula, que es la fórmula del éxito capaz. Todos o algunos de ustedes la conocen y me refiero a que si sumamos el conocimiento con las habilidades y le multiplicamos la actitud, vamos a generar increíbles resultados. De hecho, realizando justamente este discurso, recordaba eso, por lo que algunos años no dejaba de ver cuando estaba despierta. Recordé el momento en que soñé con mi crecimiento personal, mi crecimiento profesional y académico. Es decir, cuando soñé concursar con una maestría. Fue hace justo dos años cuando el mundo entero pasaba por un momento más, uno de los momentos más fuertes de confinamiento, crisis, desesperación de las últimas décadas, pues nos enfrentábamos con la pandemia. Yo en ese momento pensaba en crecer, en crecer desde donde estuviera y con las posibilidades que tenía. Y estoy segura que no solo yo lo hacía. Mira, todos acá en su momento vimos una oportunidad y vimos esa oportunidad en medio de la crisis. Y eso fue lo que nos trajo acá y lo que nos hace diferentes. Ver oportunidades donde tal vez muchos de nosotros no las vemos. Y bueno, durante el tiempo donde más del 90% de la población mundial se preocupaba por su salud, por la economía, entre otros temas, nosotros estábamos buscando el éxito. Perseguíamos nuestros sueños y queríamos iniciar una maestría internacional. Y no en cualquier lugar, ¿no? Sino que en la prestigiosa EUD. Primero, buscábamos ampliar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Aspecto que les comenté que es fundamental para la fórmula del éxito. Pero lo hacíamos con la parte más importante de la ecuación. La actitud. Semana a semana participábamos de clases virtuales, ya fueran grabadas o en vivo. Desarrollábamos casos y pruebas, donde crecíamos día a día. Invertíamos todos nuestros fines de semana y noches enteras, luego de largas jornadas laborales, con un único fin. Estoy segura que todos acá, luego de una larga jornada de estudio o madrugada incluso, nos generó muchísimo miedo este sueño, ¿no? Pues demandaba demasiado tiempo y todo nuestro compromiso. Sacrificábamos nuestro tiempo personal, familiar o simplemente de ocio por este objetivo. Porque en un momento soñamos grande. Sin embargo, ahora es cuando vemos que todo ese esfuerzo tiene una recompensa. Si hablamos de habilidades, en mi experiencia como estudiante de la modalidad online, puedo decir que he vivido una experiencia extraordinaria y retadora. En este proceso de posgrado, estoy segura que sin privaciones y con oportunidades muy similares a las que los estudiantes presenciales tuvieron. Logré adquirir conocimientos nuevos por medio de la interacción virtual con grandes profesores y compañeros de diversas nacionalidades, desde argentinos, colombianos, peruanos y desde luego españoles, que tienen diferentes y amplias experiencias en el ámbito laboral. Es decir, una mezcla cultural y profesional que genera un plus importante en este máster. Desarrollé habilidades que a diario aplico en mi entorno laboral, desde el liderazgo y hasta el pensamiento estratégico. En fin, una experiencia que en definitiva volvería a vivir solo en EUDE. La meta de contar con un máster continúa hasta hoy. En mi caso, volé alrededor de 4.500 kilómetros o 11 horas desde mi país, Costa Rica, con una gran ilusión. Eso. Porque este proceso me enseñó además a celebrar en grande y a celebrar cada logro y a vivir apasionadamente cada sueño, con la alegría de verlos hacerse realidad. Hoy los invito, los invito a que hoy celebremos. Este logro es ahora la base para la cima, para lo que viene. Continuemos soñando en grande. Ahora tenemos el conocimiento, las habilidades y la actitud. Solo recuerden que entre más miedo nos cause ese sueño, más éxito tendremos en nuestro futuro. Muchas gracias a todos, éxitos y pura vida. Gracias. 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 Gracias.